Ok, todos los juegos que vamos a ver en este evento están programados para salir durante este y el próximo año, ¿ok? Dicen que siempre hay el riesgo de que estos juegos se atrasen, ¿no? Pero aún así, esperamos que sea un gran evento y pues veamos qué juegos tienen para nosotros. Veamos qué tal. A broken man, he is capable of anything. Cruelty, viciousness, slaughter. Some are horrified by what I've done. Pero tú, turista, eres el real monstruo. Parece que volveremos a jugar como el turista en The Walking Dead Saints and Sinners, capítulo 2. La continuación a la historia. Y cuando finalmente encuentro a ti, turista, verás lo que un hombre rompido tiene que ofrecer. ¿Quién es él? Ok, tenemos gameplay, bien. Ay, qué miedo. Y nada más, ¿cuántos walkers hay? A la Gears of War. Bien, me gusta, me gusta. 2022. Un juego de la NFL para Quest 2. Veamos, veamos cómo... ¿Cuál va a ser la mecánica? Estoy intrigado. Intrigado. Todos los equipos de la NFL. Podemos jugar ofensiva y la defensiva también. Todos los equipos de la NFL están ganando entre nosotros para Quest 2 esta febrera. Este es el juego que más me tiene emocionado de todos. Venga, díganos, díganos la fecha de lanzamiento oficial. ¿Será el 12 de diciembre o no será el 12 de diciembre? Este juego definitivamente lo vamos a jugar en el canal, ¿eh? Una vez les voy avisando. Para que le vayan diciendo a Kerbanius que... Que se lo vaya apartando. Uy, el impostor. Sospechoso. Muy sospechoso. Uy. Pues mismas mecánicas del juego, ¿no? Que ya todos conocemos y queremos. Este... El mapa. El mapa se ve un poco diferente. O no sé si es la perspectiva en realidad virtual. Pero en parte de aquí el mapa de nuevo. Red Matter 2. ¿Qué bonito se ve, eh? La verdad es que qué bonito se ve. La otra cosa es que se ve. Mis datos mueren dan nada. Que este sector debe estar descanso. Algo no se ve. Comenzamos. Uy, no. Bueno, la gravidad no es lo que pudimos acerir. Oye, pues se ven mejor que el 1, mucho mejor, y eso que el 1 ya se veía espectacular cuando salió. Red Matter 2, verano del 2022. Ok. Parece como un tipo de Sprinter Cell, no? Solamente quieres como un cyborg, algo extraño. Te llamas Poe, o Poe, no sé, no entendí. 9, 8, 7, 7, 5, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20. Sería buena música. Este también es un juegazo, eh. Si no han jugado el primer capítulo, tienen que hacer lo que de verdad es un juegazo. Para toda la familia. Muy parecido al primer capítulo, se ve muy, muy parecido. Que eso es algo bueno, porque era un juegazo, la verdad, es un juegazo. Mos Libro 2, verano 2022, ¿verdad? Venga. Otro jueguito, estilo Ni no Kuni. A los que conocen Ni no Kuni, un juegazo, un gran RPG para computadora. Y otras consolas, creo. Se ve interesante. Casi se echa un Shinzo Sasageyo. Ya conocíamos de este juego, ¿no? Igual un juego muy popular para PC. El City Skylines. Sí, pues esta es la versión para la realidad virtual. TTS VR. Conozco mucha gente que va a pasar mucho tiempo aquí. Haciendo sus ciudades lo más eficiente posible. Sé el alcalde de tu propia ciudad. Ok. Parece que te harás cargo de los servicios, tanto como del transporte, servicios como la policía. La mejor juego de Quest 2, duda alguna. Danos el modo de mercenarios, por favor. ¿Vieron que ya tenía el logo de Meta en lugar del logo de Oculus? ¿Nos lo van a dar multijugador? ¿Lo harán multijugador? ¿Qué opinan? Sí, sí, va a ser una locura, eh. Ah, ok. Creo que no va a ser multijugador. Ok, esos mods de juegos. Va a ser gratis. Eso siempre se agradece. Y ya está disponible. Ya está disponible. A bajarlo. A bajarlo ahorita. Para los fanáticos del EDM. Telelectronic Dance Music. Va a salir un nuevo paquete de música con canciones de Marshmallow, entre otros. DJs muy reconocidos, ¿no? Puede ser que este sea el anuncio más grande de todo este evento. Luz, ¿eh? Un buen trabajo. No vuelve la nuna vez. ¿ishería como pas chill Chris? Como les encanta ponerte a escalar Estoy listo Sin duda Bumworks es de los mejores juegos que he jugado Y punto, no solamente en realidad es virtual Verdad es que es un juegazo No diría que es mi favorito, pero es un juegazo Bone Lab El verdadero nombre de Proyecto 4 Bone Lab Ok, ya tenemos nombre Aún no tenemos fecha de lanzamiento Ok, van a tener bastantes descuentos Ah, ya salió este brother Claro que tenía que salir Ok, tenemos un nuevo ambiente de hogar para nuestro Cuentos Que va a ser este donde está parado este brother ¿Qué es esto? ¿Los cazafantasmas? ¿Los cazafantasmas? ¿En serio? Sí, sí son cazafantasmas, ahí tenían el lobo en el traje Oh, great It's moving Where did it go? I don't have the shot It's too fast Oh, blasto Ghostbusters Ghostbusters GhostbustersVR.com Ok El más cerrado que hayan escogido ese juego Pues para hacer el cierre de este evento, ¿no? Y pues, ¿qué tal? ¿Qué opinaron? Yo me voy, como les dije, un poco Me voy feliz, ¿no? Me gustó bastante Pero también me voy un poco triste Ya que no tuvimos ningún anuncio Sobre Grand Theft Auto San Andreas Que creo que es un juego que muchos están esperando Para el Metacuestro O sea, pudo haber dado más Creo que pudo haber dado más Incluso durar un poquito más Pero, este, pues tuvimos unos muy buenos anuncios De unos muy buenos juegos Así que, pues ahora sí que ahora me queda Recapitular todo esto Y hacer un video para mostrárselos a todos ustedes Gracias por sus preguntas Gracias por su apoyo Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!